Cómo ser inolvidable, haz que no puedas superarte jamás. Antes de darte los tips más increíbles de todo el mundo para ser inolvidable, quiero que sepas algo que es imprescindible para ser inolvidable. Puedes tener una gatita así en tu regazo, tica, lala, qué guapa, no me tomes bien los guiones. Es que bueno, la mejor forma de ser inolvidable, antes de explicarte lo que puedes hacer ahora, es que para ser inolvidable lo más importante es lo que tú hiciste en la relación. Si tú fuiste muy buena persona, aunque ahora no te valoren, en el futuro siempre lo harán, pero has tenido que ser muy buena pareja. Lo que no podéis pretender la mayoría es decir, no, yo, bueno, pues soy inolvidable porque una vez le traje una rosquilla que se le cayó a mi expareja del baño, ¿no? Ser inolvidable ha sido tener un buen trato en la relación, ha sido ser muy amable, generoso o generosa, haberte dedicado mucho a tu pareja. Vamos, que has sido prácticamente una pareja perfecta, o has hecho prácticamente todo bien, o has dado muchísimo de más. Y esto, aunque os penséis por vuestra jeta morena, que todos sois así, no, son cosas muy exclusivas. Por eso los ex no vuelven. Si tú hubieras sido una muy buena pareja, entonces el ex al cabo del tiempo sí que hace amagos de contacto y demás porque te echa de menos. A lo mejor no quiere volver, pero sí que tiene nostalgia hacia ti por como le trataste. Lo malo también de este tipo de actitudes es que puede mal acostumbrar a la pareja y llevar a que te deje porque la pareja, si no invierte en ti, por muy bueno que tú seas, pues tiende a desenamorarse. Y dirás, bueno, pues yo he sido una patata, o pensarás, no, pues yo lo cumplo. Bueno, no lo cumples, así que escucha atentamente. Bien, lo primero que vas a hacer y que sí que puedes hacer ahora es transformar el misterio en tu superpoder. ¿Cómo lo harás? Bueno, seguirás en contacto con tu expareja porque por telepatía no le vas a enamorar. Esto no es Harry Potter o Star Wars, así que hablar con la expareja si quieres que se vuelva a enamorar de ti. Porque recuerda, por telepatía esto no va a pasar. Y cuando hables con tu expareja, no reveles todo sobre ti. Deja que siempre haya algo por descubrir. No le digas, he ido al baño, me he pegado un truñaco, o he salido de fiesta y he hecho esto y esto. No. Mejor di, me lo pasé súper bien ayer que salí un poquito. Y no le reveles mucho. Haz que pregunte y le vas dando las cosas a cuenta gotas. Tu expareja no debe de poder saber dónde estás en cada momento y qué haces. Me está amasando la pierna y hace daño. También cuando hables o publiques en redes, deja frases intrigantes como Hoy entendí algo que cambiará mi vida. Pero que no parezcan indirectas hacia tu ex o que lo dices porque ya estás feliz. Que tu ex no lo pueda interpretar nunca como una indirecta. Es muy importante eso porque si no, es que pareces el típico ardido que va publicando memes por sus redes sociales. No hagáis esto que es lo más lamentable y peor. Que todos lo vemos y decimos, joder, qué pesado este. Vete a terapia, hombre. Y bueno, que sepas que si quieres recuperar a tu ex, nosotros nos dedicamos a eso. Y podemos ver tu caso de forma totalmente personalizada en verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. Ahí busca nuestro bono mensual o bono de llamadas porque dura cuatro semanas. Y en cuatro semanas te podemos ayudar mucho. Y si quieres que yo te dé el bono mensual, en las instrucciones te explica cómo hacer mi bono mensual. Bueno, ¿qué más cosas vamos a hacer para ser auténticas máquinas indestructibles e inolvidables? Vamos a crear una imagen de valor social irresistible. Que te vean como alguien deseado y admirado por otros. Y para hacer eso, obviamente, tienes que cultivar una buena vida social. Donde se vean personas que están a gusto alrededor tuyo, que te respetan o te admiran. Esto se va a basar mucho en salir de tu zona de confort. Que hay gente que le deja a su ex, ellos son una patata asada y no salen del sofá o tienen una rutina aburrida y quieren que el ex vuelva a la misma vida patética que no quieren. Sea cual sea tu caso, si quieres recuperar a un ex, hacer esto te va a aumentar mucho el porcentaje de que tú puedas recuperarle. Apúntate a baile, a salsa, a salto, bueno, lo que quieras, cosas de grupo que gusten. Incluso hasta la secta del crossfit te puedes apuntar y que haya ahí una buena unidad de grupo. Porque cuando publiques este tipo de fotos se va a percibir y tu valor también aumenta. Aparte que te vas a notar que al pertenecer a grupos te ves mucho más feliz. A mí uno que me gustó mucho y hice buenos amigos allí fue Timelift, que ahora está muy de moda. Sería como las aplicaciones de Tinder pero en persona, al conocerse. Y no es como Tinder porque allí conoces tanto hombres como mujeres para amistad y demás. No tienes por qué ir a buscar nada. También publica momentos sociales interesantes como fiestas, viajes o incluso una simple cena rodeada o rodeado de buena compañía. Y bueno, Timelift os lo recomiendo bastante, está por todas las ciudades del mundo porque se hacen, puedes hacer muy buenos amigos. Otros son patatas asadas pero yo he hecho muy buenos amigos tanto hombres como hembras. ¿Qué más vas a hacer, eh, pirulilla o pirulillo? Bueno, bueno, vas a provocar un deseo imparable. ¿Y cómo haces esto? Pues puedes compartir algo que provoque celos sanos. O sea, no vayas allí a pinchar, sino más discreto porque si no te puede salir en tu contra. Esto lo digo en muchos vídeos, que a la hora de crear celos tened mucho cuidado porque si os pasáis de la raya, el ex puede llegar a bloquearos o enfadaros con vosotros, no querer hablar y esto pues no nos interesa. Tú imagínate que un ex no quiere volver contigo pero no es que te haya dejado de amar completamente. Entonces si vas a provocarle muchos celos o cree que estás con alguien, pues probablemente te bloquee para no saber. ¿Os pensáis que vais a crear celos y el ex, ah, quiero volver? No, no va así, así que cuidado. Porque si te pasas de la tolerancia de celos de la otra persona, como digo, es muy contraproducente. ¿Cómo provocamos celos sanos? Bueno, pues por ejemplo una foto con un grupo diverso o que haya alguien muy atractivo. Estas son buenas estrategias. Publica solo lo suficiente como para que se pregunten qué ocurre, si puede haber algo o si esa persona es importante para ti o lo parece. Cosas un poquito ambiguas. ¿Y cuál es el paso más poderoso para ser inolvidable? Contrátanos. No es broma. Bueno, no es broma pero no es este. Y es que debes crear una conexión emocional inolvidable. ¡Pum! El secreto. Cuando hables con esa persona, una vez que ya se ha normalizado el hablar más o menos bien y normal, pues empieza a profundizar un poco más para tocar la conexión emocional. Pero esto tiene que haber una cierta normalización y confianza. O sea, no te esperes romper y a los dos días preguntarle ¿qué sueño nunca has contado a nadie? Porque tú te dirás, ¿qué cojones me estás contando? Así que primero tiene que ser habitual que hable contigo normal. Y luego, pues puedes empezar a tocar temas profundos y significativos que no tengan que ver con la relación. Muy importante eso. Que no se puedan malinterpretar. Tienen que ser cosas que no estén asociadas a vuestra relación en absolutamente nada. Si teníais problemas para tener hijos, no le preguntes, oye, ¿cómo te imaginas la vida con un hijo? Porque se lo va a tomar mal o no le va a gustar, obviamente. Pero puedes preguntar preguntas que den lugar a conversaciones más profundas o conoceros más en profundidad, como ¿qué sueño no has contado nunca a nadie? O ¿qué querías ser de pequeño? ¿Y por qué te hacía tanta ilusión? ¿Por qué crees que al final no te dedicaste a esto? Son cosas que van a tocar la mente de esa persona porque normalmente no lo habla con nadie. Nadie está en el trabajo, se gira y le dice, bueno, ¿qué sentimientos tenías de pequeño por tu madre? No, eso no se pregunta. Entonces le obligas a crear una conexión emocional muy especial contigo. Creas como una conexión única. Así que si quieres recuperar a tu ex o ser inolvidable, bueno, también quiero que sepas que tengo un audiocurso de 8 horas con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Lo puedes comprar en verdaderaseduccion.com, en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Si te ha gustado el vídeo, no olvides comentar.